No tengas miedo Él volverá Al levantarlo Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Él te dará Él volverá Allá en las nubes Al levantar a todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto Prosigue firme Hasta la meta final Él volverá Él volverá Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Prosigue firme Hasta la meta final No tengas miedo No tengas miedo Él lo prometió Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Él te dará Volverá 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 Allá en las nubes Levantar a todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto 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 Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final, prosigue firme hasta la meta final. ¡Gracias! 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 Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fueres, a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estés. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. La luma que mueve a las olas, en el matinal rocío, en el rutilante sol, se vislumbra con nivios destellos, lo purísimo y lo bello, es el todo lo que creo. Es el arte de todo lo que veo, pues en todo el universo, quien tan grande como tú, quien podrá decir al mar inquieto, en un deseo al momento, se hace toda tempestad. Es el Dios que vemos en las flores, en los árboles del bosque, en arroyos de cristal. Es el hacedor de maravillas, es el que mi alma se humilla, es el que me hace cantar. Es el arte de todo lo que veo, pues en todo el universo, quien tan grande como tú, quien podrá decir al mar inquieto, en un deseo al momento, se hace toda tempestad. Es el que al amar reprende, y los tiempos le obedecen, dicen todos a una voz. Es el que al amar reprende, dicen todos a una vez, es el que me hace cantar. Es mi amado salvador Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo Quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar viejo En un deseado momento Cese toda tempestad Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo Quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar viejo En un deseado momento Cese toda tempestad Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo Quien tan grande como tú Quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar viejo En un deseado momento En un deseado momento En un deseado momento Cese toda tempestad Es el arte de todo lo que veo ¿Quién podrá decir al mar viejo En un deseado momento ¿Quién podrá decir al mar viejo Corazón de mi gente Corazón de mi gente Corazón de mi mundo convertir ya no siempre es pecado cosecharás cansado la muerte y el fin corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir ya no siempre es pecado cosecharás cansado la muerte y el fin ven y vive Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz ama, vive, corazón y recibe de Jesús una vida diferente y feliz corazón de mi hermano pecador inhumano tú que vives cerrado y sin amor descubrí corazón llamado yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir en pecado te debes convertir ya no vivas cerrado creyendo en el pecado te vas a morir ven y vive Jesucristo te recibe y comienza una vida y comienza una vida diferente y feliz ama, vive, corazón y recibe de Jesús una vida diferente y feliz corazones de piedra corazones de piedra como el tuyo nos quiebra Jesucristo al venir ya no vivas cerrado creyendo en el pecado te vas a morir creyendo en el pecado no vivas cerrado creyendo en el pecado ¡Suscríbete! 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 En Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy hoy Y su cruzado es mi protección Y mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede encontrar Encontré una paz, una hermosa paz Encontré un amor que infinito Encontré un agua que lavó mi ser Y ahora ya no puedo caminar sin él Encontré un agua que lavó mi ser Y ahora ya no puedo caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe y mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Del pasado triste, yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe y mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Del pasado triste, yo ya me olvidé Nunca olvidaré ese día en qué Él cambió mi vida y me transformó Me llenó mi alma de felicidad Y ahora ya no puedo caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe y mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Del pasado triste, yo ya me olvidé Del pasado triste, yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe y mi esperanza está Porque en él mi fe y mi esperanza está Porque en él mi fe y mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé 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 En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor y tal parece ser Que nadie tiene la solución Un poco más y el que vendrá ha de venir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá, yo bien lo sé Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Redimió Volverá, 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 yo bien lo sé Volverá, 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 yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Un poco más y el que vendrá ha de venir Y los problemas de este mundo quitará Amor y llanto no habrá más ya Amor y llanto no habrá más ya Amor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, 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 yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Volverá, 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 yo bien lo sé Volverá, 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 yo bien lo sé Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Volverá, 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 yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Volverá, volverá, volverá Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya Me redimió Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Porque él es digno de toda la gloria Por todos los siglos por siempre, amén Cantemos siempre al Rey de los Reyes Al Alfa y Omega, al Eterno Dios Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vemos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su amor Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vemos gracias por su grande e inmenso amor Porque él es digno de toda la gloria Por todos los siglos por siempre, amén Cantemos siempre al Rey de los Reyes Al Alfa y Omega, al Eterno Dios Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vamos todos juntos a alabar a Dios Vemos gracias por su grande e inmenso amor Vamos con nosotros Vamos con nosotros Vemos gracias por Union Vemos gracias por su grande e inmenso amor Rather than effective Vemos gracias por decreasing 分ham Con el acuerdo No quiero Creo que el álico La vida Just when I thought I had it all Just when I thought I knew what life was all about That's when my life just fell apart before my eyes And then you came to put the pieces back again And now I love you more When I did it then I love you more When words can you say I never want To live alone Your love has come And it's here to stay Now there's no doubt Your love is real You're the one thing that makes All the difference in my life Yeah Now I can say To all the people that aren't free That you're the one who can restore life from sin And now I love you more And now I love you more And I did it then I love you more Than words can you say I never want To live alone Your love has come And it's here to stay And now I love you more And now I love you more I never want to stay I never want to live alone Your love has come And it's here to stay And it's here to stay Your love has come And your love has come Your love has come Your love has come Your love has come You're the one thing that I love Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.